Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias. Buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODO. Hoy nos encontramos desde el Museo Francisco de Paula Santander, al norte de la capital de la República. Y desde aquí los invitamos para que visiten esa casa que respira historia y arquitectura de la época. Mi nombre es Omaira Morales y este es un pequeño abreboca de los temas que trataremos a continuación. Exigiendo mejores condiciones laborales y reivindicación a sus derechos centrales, obreras y organizaciones sindicales, marcharon el primero de mayo. ASO DIC decretó emergencia educativa en los colegios del país por falta de recursos de gratuidad. Gobierno sigue creando herramientas para evaluar la calidad educativa sin garantizar presupuesto para enfrentar la crisis que vive el sector. En medio de movilizaciones y jornadas de protesta, las centrales obreras y los trabajadores del país conmemoraron el Día Internacional del Trabajo. En la marcha del Día del Trabajo hubo una multitudinaria participación, donde con arengas y protestas mostraron varios gremios sindicales y obreras su inconformismo por la precaria situación laboral. Las marchas que se realizaron en las principales ciudades de Colombia tuvo como consigna exigir mejor calidad en la contratación para poder contar con un salario digno, con prestaciones legales y el de respetar la vida de los líderes sindicales, quienes continúan siendo asesinados. Los trabajadores del ADIAN estamos insistiendo por el respeto al ejercicio sindical en razón a que por las actividades realizadas el año pasado, los diferentes ceses de actividades que hicimos a nivel nacional, nos han abierto disciplinarios a varios dirigentes, a subdirectivas y comités de Colombia. Varios gremios sindicales protestaron por la masacre laboral, los despidos injustificados, la persecución sindical y exigieron mayor respeto a las familias de los trabajadores. Esta marcha es donde salimos a protestar por toda la injusticia del gobierno y los capitalistas de las multinacionales. Estos gobiernos, tanto alcaldes de todas las ciudades como del país, nos vienen desalojando y nos vienen perjudicando. La situación de los jubilados y pensionados en Colombia es una situación muy delicada. Primero que todo, el gobierno le quita todas las prebendas que tienen los jubilados. Fuera de eso, la reforma que viene pensionada es una reforma muy lesiva, no solo para los jubilados y pensionados, sino para los trabajadores activos. Los docentes en el país exigieron dignidad en la profesión y mostraron su inconformidad frente a la falta de recursos para la educación, la exigencia de imponer programas inviables para la educación y la falta de cobertura en varias regiones con las prestadoras del servicio de salud para el magisterio. Y precisamente en el marco del Día Internacional del Trabajo, los sectores sociales más afectados le exigieron al gobierno salarios dignos y trabajos estables. En la marcha del Día Internacional del 1 de mayo, diferentes organizaciones sindicales, centrales, obreras, se dieron cita con pasacalles, pancartas, para exigir mejores condiciones. La precariedad en la remuneración salarial, que ya los empleadores han optado por fijar sus propias reglas de juego. En el sector comercio, por ejemplo, se aplica el pagadiario, que es que una trabajadora o un trabajador ingresa a las 8 de la mañana al establecimiento comercial, se retira a las 10 de la noche y le dan 30 mil pesos en la caja, sin prestaciones sociales, sin seguridad social, sin nada de estas cosas. Y por lo tanto, en el sector agrario incluso ya se aplica ese sistema de minga ante la imposibilidad de pagar salarios a los trabajadores rurales. En tema laboral, el sector rural y de la pequeña y mediana empresa han sido los más vulnerados. Por su parte, el sector rural tiene más de 8 millones de trabajadores que han sido desplazados a centros urbanos. Por su parte, el sector de los pequeños y medianos empresarios se enfrentan a la recesión económica y a la difícil competencia frente a grandes multinacionales que ingresan al país por los tratados de libre comercio. Los trabajadores del sector financiero hemos venido viendo unos recortes en los diferentes bancos para ellos seguir acumulando riqueza, que es el segundo sector en la economía del país que genera mayores utilidades, pero va contra implementación tecnológica y achatamiento en las plantillas de personal. Ahí también lo que estamos teniendo en este momento es un tema de una presión indebida por colocación de productos y servicios. O sea, en metas comerciales los bancos han venido presionando a los trabajadores a tal punto que logran afectar su salud física y mental. Siendo las empresas y los trabajadores la fuente económica del país, es importante más políticas públicas que promuevan la inversión social y mejoren la precaria situación laboral que enfrentan los colombianos. Según la Escuela Nacional Sindical, cerca de 15 millones de trabajadores no cuentan con un sistema de salud digno, con una pensión y no están cobijados por riesgos laborales. FECODE invita al Paro Nacional del Magisterio el 9 y 10 de mayo por una reforma que garantice la financiación de la educación, por una alimentación escolar de calidad para los niños y jóvenes de Colombia, por un servicio de salud digno, pago de deudas y el no congelamiento del escalafón docente, por la defensa de una educación pública con calidad. ¡Vamos con FECODE! El secretario de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, el profesor Luis Alberto Mendoza, a esa hora le habla a los maestros que nos sintonizan. Muy buenos días para todos los maestros y maestras de Colombia. Estamos en el mes de mayo, el mes de las madres, y estamos invitándolos también para que los días 9 y 10 del presente mes, salgamos todos a la calle como siempre lo hemos hecho los maestros, cuando de reclamar nuestros derechos se trata, para el paro de 48 horas que aprobó nuestra Junta Nacional y el Comité Ejecutivo de FECODE. Este es un paro por lo demás justo, porque no solamente estamos peleando por derechos de los maestros, sino que estamos reclamándole al gobierno la adecuada financiación para la educación pública colombiana, que se haga la reforma constitucional que aprobamos en el paro pasado, porque una vez más este gobierno de Santos, con el suelo a las espaldas, pretende virlarle a la educación pública en el país. En segundo lugar, para reclamar el derecho a la salud de todo el magisterio colombiano y de sus beneficiarios, porque hoy, desde el gobierno nacional, pasando por la ministra, la fidu-provisora y los prestadores del servicio, vienen negando este derecho a una salud digna de los maestros colombianos. En tercer lugar, decirle a toda la comunidad que de manera conjunta vamos a pelearle al gobierno una jornada única que permita que nuestros hijos puedan estar con todas las comodidades del caso y no como la quieren imponer, violentando la autonomía escolar y sin recursos para esta jornada única. Esto hace que nuestros niños hoy queden expuestos a padecer de hambre y de sed, porque hoy estos dos servicios no los hay casi ninguna de las instituciones del país que se han acudido a la jornada única. No hay alimentación, no hay transporte escolar y, por lo tanto, rechazamos esta imposición y llamamos a todo el magisterio del país, a nuestros estudiantes, a los padres de familia, a que este paro de 48 horas de los días 9 y 10 estemos como un solo haz de corazones, pidiéndole y exigiéndole al gobierno que haya recursos suficientes para la educación pública en el país y el gobierno deje de estar incumpliéndole los acuerdos a FECODE. La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. La ministra de Educación insiste en que no hay argumentos que soporten en un paro de 48 horas del magisterio colombiano el próximo 9 y 10 de mayo. Señora ministra, la situación que se vive en las regiones porque no ha llegado el dinero por concepto de gratuidad es grave. Las instituciones públicas en Colombia, después de cuatro meses de haber iniciado el calendario escolar, aún no reciben los dineros por concepto de gratuidad. El Ministerio de Educación expidió la resolución 6890, con la que se reduce en cerca del 20% del presupuesto, lo que genera traumas en el funcionamiento administrativo y pedagógico de las escuelas. No consideramos esto afortunado, es una perversa actitud creemos nosotros, porque repetimos, se atenta con la educación, parece que volviéramos a los tiempos de una educación pobre para pobres. ¿Qué significa ese recorte? En preescolar, en el 2017 se recibían, entre lo urbano y lo rural, cerca de 205 mil millones de pesos. En el 2018 se bajó a 169 mil millones, un recorte de 15 mil millones de pesos. En la básica, en el 2017, 194 mil millones y en el 2018, 149 mil millones, un desfase de 43 mil millones de pesos. Y en la media, 272 mil millones en el 2017 y en el 2018, 225 mil millones. Así pues, de 561 mil millones de pesos que se recibían en el 2017, el presupuesto se redujo a 540 mil millones. Un recorte de 18.9% que deja a portas de declarar una emergencia educativa en el país. En ese sentido, nosotros, ¿qué le estamos solicitando al Ministerio de Educación Nacional? Pues que gire este 20% más que dejó de girar con base en esa resolución. Que conserva al menos los topes repetimos del año inmediatamente anterior, aunque eran insuficientes, pero se funcionaba. Pero con esta rebaja es bastante preocupante. Va a ser de un impacto negativo para el día a día institucional, tanto académico como administrativo. Al mejor estilo, la ministra de Educación dijo que a finales de abril los recursos serían girados a las instituciones educativas, que después de cuatro meses funcionan sí, pero por la voluntad de los docentes, rectores y directivos. Oficio que no les corresponde. La ministra dijo que la ley de garantías afectó el envío a tiempo. Grave error, porque ¿cómo no se garantizan los recursos a sabiendas que el país está en medio de una contienda electoral y que la educación no puede parar? Es un derecho, señora ministra. Vuelve y juega. Al maestro se le exige que no pare, que resuelva por el camino lo que le corresponde al gobierno, pero el ministerio se incumple una y otra vez. La creación de herramientas para evaluar la calidad de la educación en el país es otra estrategia que utiliza el gobierno nacional para invisibilizar la autonomía escolar e imponer los resultados de pruebas externas. El índice sintético de calidad educativa es la herramienta para hacerle el seguimiento al establecimiento educativo. Según el gobierno, es la forma objetiva para identificar las fortalezas y debilidades de cada institución. Los componentes que se deben tener en cuenta son los siguientes. El desempeño. Resultados, pruebas a ver. Ahí se compara nuestros resultados con los de otros establecimientos del país. Progreso. Comparación, pruebas a ver con los años anteriores. Se analiza cómo estamos con el año anterior, si las deficiencias o cosas para mejorar se lograron. En eficiencia, se estudia la tasa de aprobación anual, promoción automática. Ahí se observa cuántos estudiantes aprueban el año escolar. En ambiente escolar, caracterización de ambiente del desarrollo de las clases recibidas por los estudiantes. Una encuesta de factores asociados se inserta en la misma prueba a saber. Para este componente, se analiza cómo está el ambiente escolar en nuestras aulas de clase. Se le hace un seguimiento en el aprendizaje. Sin embargo, con estos componentes del índice sintético de calidad educativa, ICE, no brinda un mecanismo para mejorar la educación pública. En el desempeño, establece escalas de clasificación desiguales que desconocen contextos socioeconómicos, institucionales y culturales. Determinan las asignaciones presupuestales. Progreso en los últimos años. Niega el aspecto formativo de la educación, priorizándolo instruccional. Desconoce los procesos integrales, los contextos y la diversidad cultural. En eficiencia, las instituciones que tiendan a una tasa de cero o cercana a ella, son consideradas excelentes. En ambiente escolar, condiciones apropiadas para el aprendizaje sin valorar los contextos sociales y culturales. La disciplina, el uso efectivo del tiempo y la convivencia, reducidas a una valoración cuantitativa. Con esta herramienta, el gobierno quiere evadir su responsabilidad en la calidad, individualizando las responsabilidades de la educación en las instituciones y docentes. El ICE impone áreas de la prueba saber como las únicas importantes para el currículo escolar, relegando la formación en áreas como humanidades, artes, deportes, que son fundamentales para el desarrollo educativo del estudiante. Y continúa el gobierno pretendiendo mejorar la educación pública y brindar recursos importantes para este sector que enfrenta una crisis presupuestal. Al día, convocado por el Ministerio de Educación Nacional, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación llama al Magisterio a una desobediencia civil activa, a realizar un sinnúmero de actividades donde se evidencia y se socialice con la comunidad la crisis de la educación que se está viviendo en todo el territorio colombiano. FECODE orientó al Magisterio de Sobecer el Día E, en las instalaciones educativas del país. El Magisterio se opone a esta jornada que atenta a la educación pública y que le entrega toda la responsabilidad de la excelencia educativa del país a los docentes sin recursos económicos. Los docentes se oponen a esta jornada que atenta contra la educación pública y que le entrega toda la responsabilidad de la excelencia educativa del país a los docentes sin recursos económicos. Sin un apropiado entorno social y sin programas de políticas educativas que lleven a brindar la educación pública de calidad que merecemos. El Día E, mal llamado Día de la Excelencia Educativa o la Calidad Educativa, es una imposición del Ministerio al Magisterio Nacional. Se irrespeta la autonomía y la voz de los docentes. Ningún proyecto, ninguna política sin la voz de los docentes de las comunidades educativas. El Día E instrumentaliza a los docentes, nos pone a pensar en términos cuantitativos y el proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho más complejo que una cifra. El Día E es un dispositivo que está acompañado de los derechos básicos de aprendizaje, mallas curriculares, estándares, que nos ponen a pensar a los docentes en una sola línea. Los docentes somos pluralistas. Nuestra fortaleza es la pedagogía. Uno de los cuestionados componentes dentro del ICE es la del pago por mérito que tendría el docente en una remuneración salarial que solo beneficiarían a ciertos docentes y establecimientos, generando una tremenda discriminación, sin valorar la formación integral que se realiza en la institución. Y hablando del punto de los incentivos, hay que enfatizar que son una trampa, un señuelo para que la gente se meta en el modelo, por un lado, y por el otro lado, finalmente esos incentivos van a contribuir a la desfinanciación de la educación. Todo el modelo curricular del ICE, la evaluación y la medición, están sometidas a la política de ajuste fiscal, están enmarcadas en las políticas de desfinanciación de la educación. No se han hecho la pregunta crucial, ¿cómo alcanzar la excelencia o la calidad en la educación sin financiación no educativa? ¿Cómo alcanzar la calidad o la excelencia sin condiciones básicas, materiales, para que los profesores puedan trabajar y los estudiantes puedan estudiar? FECODE promueve la desobediencia para el DIAE realizando talleres alternativos, de igual manera, mítines en las instituciones educativas para continuar denunciando la política educativa que está degradando la profesión docente y abriendo aún más la brecha social en la educación pública. FECODE invita al Paro Nacional del Magisterio el 9 y 10 de mayo por una reforma que garantice la financiación de la educación, por una alimentación escolar de calidad para los niños y jóvenes de Colombia, por un servicio de salud digno, pago de deudas y el no congelamiento del escalafón docente, por la defensa de una educación pública con calidad. ¡Vamos con FECODE! Información de interés para el Magisterio colombiano en la voz del profesor Pedro Hernán Osorio, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE. Un cordial saludo al Magisterio de la Comunidad Educativa de nuestro territorio nacional. El próximo miércoles y jueves, 9 y 10 de mayo, estamos convocando de parte de FECODE a un paro nacional de 48 horas, paro que tiene como propósito el lograr que se financie la educación pública, que sea con calidad extensiva a toda la niñez y a toda la juventud de nuestra Colombia. Por supuesto que existan los recursos económicos suficientes para financiar desde el preescolar hasta el nivel superior, que a nosotros se nos cumpla con lo pactado en los acuerdos firmados el año 2017, que se preste un buen servicio de salud para el Magisterio colombiano. Por supuesto que no se congene el escalafón nacional docente para los compañeros adscritos al Estatuto Docente 1278 y que hoy el gobierno no les quiere permitir ni que se reubiquen ni que asciendan. Por eso, señores padres de familia, nos estamos convocando para que salgamos todos en las grandes capitales, en Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, a la toma de las ciudades, el próximo miércoles asambleas en cada uno de los municipios y el próximo jueves las multitudinarias marchas. Es la única forma que tenemos para garantizar una educación para toda la población colombiana, pero con calidad. Sin recursos económicos no es posible que este propósito lo logremos. Fue un compromiso que se firmó el año inmediatamente anterior y que el gobierno hoy no puede pretender hacernos conejo con el sofisma de que termina sus labores el próximo 7 de agosto. Por tanto, estamos convocando a las Fuerzas Vivas para que nos apoyen a los congresistas, a los alcaldes, a los gobernadores, al mismo gobierno y al Congreso de la República para que unamos esfuerzos para poder llevar a cabo este propósito que fue planteado desde la Ley General de Educación de 1994 y que fue ratificado el año pasado con la firma de los acuerdos. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país porque la educación no es una mercancía, es un derecho. La ministra de Trabajo le incumplió a los trabajadores, pero le cumplió a la OCDE fabricando pruebas para evidenciar que se había cumplido con los requerimientos que esta institución le había pedido al país. En dos semanas Colombia sabrá si pasa o no a este selecto grupo de las buenas prácticas. El trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores ante el Comité Laboral de la OCDE y la OIT resultó insuficiente ante la fábrica de pruebas y el lobby, así como los argumentos del Ministerio de Trabajo que estratégicamente envolvieron la realidad en un manto de incertidumbre que sonó convincente. Hace nueve días el comité aprobó este tema que era el mayor obstáculo para el ingreso. El 50% de las quejas que hay en la OIT son quejas contra el gobierno colombiano por violación de los derechos humanos, incumplimiento de los acuerdos laborales, negativa a negociar los pliegos de peticiones y solicitudes. Es decir, el gobierno colombiano le mintió e engañó a la OCDE para que este capítulo pudiera tener la bendición de este organismo. La CUR reitera a las diferentes organizaciones sindicales de los países hermanos, de los países europeos, reitera a los gobiernos de todo el mundo que se niegue el ingreso de Colombia a la OCDE por el incumplimiento permanente y sistemático de las normas laborales en nuestro país. Así, la negociación colectiva, el derecho a la huelga, la inspección y vigilancia, la veeduría de incumplimientos y las sanciones monetarias y a las empresas violadoras de los derechos laborales quedan en un canto a la bandera y abren la puerta a una arremetida laboral. Ahora van por la salud de los colombianos. Hay un problema muy grave en este tema que tiene que ver con las patentes. Por supuesto que la CUT defiende el uso de los genéricos, defiende el uso de las patentes que ya se han caducado, que pasen a convertirse en genéricos, que el gobierno pueda regular autónomamente los precios de los medicamentos, que estos dejen de ser un monopolio de las empresas farmacéuticas. Y creo que en esto hay unas dificultades que llamamos a que el gobierno mantenga su posición de fijar el precio de los medicamentos por debajo de los precios que quieren las empresas farmacéuticas. Aplazada por dos semanas quedó la decisión de si Colombia ingresa o no a la OCDE. Luego de haber superado el comité laboral hace nueve días, el escollo es hoy el tema de los medicamentos, las patentes y la importación billonaria de camiones al país. Condición sine qua non de los Estados Unidos para avalar el ingreso de Colombia a este selecto grupo. Vuelve y juega, el que no está conmigo está en mi contra. Es la política sistemática que viene utilizando el senador Álvaro Uribe Vélez para atacar con mentiras e injuria lo que no soporta con argumentos. Los maestros son líderes sociales, defensores de derechos, políticos, hacedores del conocimiento, constructores de paz, pensadores, críticos, amigos. Son entre muchas otras cosas lo que define el quehacer de los educadores en Colombia, que enseñan a tomar decisiones, a dudar, a confrontar y sobre todo a construir opinión. Esa es la verdadera fuerza que acompaña la lucha diaria de los maestros que en medio de la carencia, la corrupción, el hambre y la desidia de los políticos y sus promesas padecen la indiferencia en el aula y le responden de frente a los niños y jóvenes que llegan a exigir su derecho a la educación. Por eso, hoy desde la escuela, con los lápices como escudero y los cuadernos como soporte de ideas, exigimos como formadores respeto a este quehacer, que el mundo venera y aquí es vilipendiado por quien no coincide con la crítica, que es saludable para la democracia, que el unanimismo mata la libertad y que la descalificación y la mentira alimenta el flagelo que el país anera desaparecer, la violencia, aunque algunos se resistan porque es este el único camino que saben trasegar. El maestro se respeta, no importa qué voz se levante para señalar la profesión más sacrificada precisamente por quienes se empecinan en la violencia, es porque existen los maestros para callar esos ruidos con saber, conocimiento y verdad. El magisterio está dolido, pero fortalecido por el deber cumplido y sabe que una voz en contracorriente que miente e injuria de manera sistemática para tener eco no es más que un grito de desespero porque el país ya sabe cómo actúa y que la verdad no es su defensa. No podemos terminar nuestro encuentro de hoy sin antes editorializar. Un especial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Queremos expresar nuestros agradecimientos a la sociedad colombiana por la forma como brindaron su solidaridad, como expresaron sus manifestaciones de aprecio a los maestros y maestras de Colombia por el trabajo que desarrollamos en este país ante los insultos que fuimos producto la semana pasada. Gracias, muchas gracias a la sociedad colombiana. Queremos reconocer que el trabajo que desarrollamos lo desarrollamos con amor, lo desarrollamos con encanto, pero también lo desarrollamos sobre todo con profesionalismo. Somos profesionales de la educación y como tal lo que hacemos es construir una nueva sociedad, generar pensamiento, generar libertad, generar democracia desde las escuelas. Por eso queremos finalmente decirles muchas gracias a la sociedad colombiana. Muchas gracias quiere decir que de verdad nos sentimos complacidos en la forma como ustedes han señalado su solidaridad con nosotros. Mantenemos desde luego varias sugerencias con relación a lo que vamos a hacer la semana entrante, lo que vamos a hacer el 9 y el 10 en el paro de 48 horas. En primer lugar, el primer día vamos a hacer actos culturales, asambleas generales e informativas manifestando los incumplimientos del gobierno y las razones por las cuales nosotros vamos a un conflicto de carácter laboral. Fue el gobierno nacional el que nos ha llevado a esta situación y fundamentalmente el Ministerio de Educación que no ha dado cumplimiento a lo pactado y a lo acordado, que es ley entre las partes, que es ley para el gobierno y es ley para los maestros. Los maestros cumplimos en el mes de diciembre, fuimos a las aulas de clase y recuperamos el tiempo y los contenidos. De igual manera persisten los problemas de la salud en todo el país, eso afecta la vida de los maestros y la vida de nuestros familiares. Pero también tenemos la dificultad con los compañeros docentes, que tiene que ver con la tercera cohorte, los maestros del 12 de 78. De hecho, el gobierno no la ha convocado y el hecho de que no la convoque significa que los efectos fiscales van corriendo y desde luego irán a ir hasta el año 2020. La ministra tiene la palabra, la ministra sí se ha reunido con nosotros, pero no para solucionar las situaciones. De igual manera persisten una serie de deudas, persisten las situaciones como lo que tiene que ver con los tres grados de preescolar, con el Estatuto Único de la Provisión. El gobierno viene incumpliendo y por eso vamos al paro nacional. Recuerden nuestra cita el próximo sábado a las 7 de la mañana por Telia Antioquia, aquí en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Espacio informativo que también pueden ubicar en el canal de YouTube de la Federación. La invitación la de siempre para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, estén pendientes de las redes sociales, pueden interactuar si lo desean con la oficina de prensa a través del WhatsApp 316-739-655. Gracias por su compañía, nos vemos en ocho días. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!